Vamos a Barajalapa con nuestro compañero Pedro Morales, si no hay acuerdos en el Congreso para el reparto de las comisiones legislativas, ¿verdad Pedro? Muy buenas tardes. Gracias Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en la capital del Estado. Mañana se cumple una semana de que asumió funciones constitucionales el Congreso del Estado de Veracruz, y se espera que mañana ya queden integradas y formalmente las comisiones de este Congreso local, desde luego repartidas entre las distintas fuerzas políticas. Se tenía programado que la sesión se diera para el día de hoy, sin embargo se pospuso 24 horas después, porque aún continúan negociando precisamente estas posiciones. De esto nos habla el diputado local, Flavino Ríos Alvarado. Hay un reclamo, diría yo, una exigencia de los ciudadanos de que el Congreso de Veracruz haga bien las cosas. Nosotros empezamos haciéndonos bien. La mesa directiva salió unánime por 50 votos, y está integrada por PRI, por PRD y por PAN. Araceli, sin duda es importante, reconoció el legislador que se integren ya y se llegue a un acuerdo para conformar estas comisiones. ¿Por qué? Porque bueno, el trabajo legislativo parte después de que ya se integran los grupos de trabajo, y hay que recordar que también el lunes ya está en puerta el informe del gobernador Fidel Herrera Beltrán, y posteriormente la glosa de este mismo, el cual desde luego requiere que los secretarios vengan ante las comisiones a comparecer. Pues así las cosas en el Congreso que están iniciando ya sus trabajos. Es mi reporte. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Pedro. Muy buenas tardes.